Yo no merezco esto que me está pasando, porque yo no me he comportado como para merecer algo así. Yo creo que... Ah, ser más consciente de qué está pasando, porque damos... Ya, a ver mijita, tú haz lo que sabes hacer y el tiempo va a mostrar quién eres. Han pasado tan solo dos meses desde la pérdida de la vida de Fernando del Solar y definitivamente los inconvenientes entre Ana Ferro e Ingrid Coronado parecieran apenas estar comenzando. Y es que mucho se ha hablado en los últimos días sobre el departamento donde habita Ana Ferro actualmente, pues se dice que aunque su intención es quedarse viviendo en él, esto simplemente no sería posible. Recordemos que si Ingrid Coronado y Ana Ferro no llegan a ningún tipo de acuerdo, definitivamente la viuda de Fernando del Solar no podrá quedarse en esa propiedad porque le pertenece a Ingrid Coronado. Por eso fue precisamente sobre esa posibilidad de que se llegue a algún tipo de acuerdo, que justamente estuvo siendo recientemente cuestionada Ingrid Coronado. Y estuvo dando su punto de vista a través de una entrevista que hizo para el programa Chisme No Like. Finalmente se han dado cuenta que yo lo único que he hecho todos estos años es trabajar por el bienestar de mis hijos. De hecho recordemos que durante mucho tiempo se tuvo la creencia entonces de que Ingrid Coronado había abandonado a Fernando del Solar cuando éste más la necesitaba. Pero luego de la pérdida de la vida de este famoso se supo entonces que fue el argentino que decidió dejar la casa que compartía con Ingrid Coronado porque consideraba que para él sería mucho más fácil lidiar en contra de esa difícil enfermedad lejos de sus hijos y de su exesposa. Yo todavía no he iniciado ningún asunto legal al respecto. Fue por esta razón entonces que el reportero estuvo cuestionando a Ingrid Coronado de si existía alguna posibilidad de que ella llegue a algún tipo de acuerdo con Ana Ferro. Todo para que la viuda de Fernando del Solar pueda quedarse a vivir en el departamento que compartía con Fer. Pero la conductora estuvo siendo muy directa y tajante con su respuesta y de hecho le envió una advertencia a Ana Ferro. Yo esperaba que lo hiciera voluntariamente, pero bueno, lo tendré que hacer por la vía legal. Para nadie es un secreto que Ana Ferro vivía junto a Fernando del Solar en un departamento ubicado en Cuernavaca, Morelos. No obstante, la exesposa del presentador y exconductora de Venga la Alegría, Ingrid Coronado, aseguró entonces que ese inmueble no le pertenece a la viuda de Fernando del Solar. Yo sí creo que uno va a ir recolectando los frutos de lo que vaya sembrando y yo sé. Y es que la también actriz estuvo asegurando que llegado el momento, la famosa instructora de yoga tendrá que abandonar dicha vivienda. Pues evidentemente ese departamento no es suyo, eso lo tendrá que hacer en algún momento. Y confesó que de hecho son falsas esas versiones que han estado circulando recientemente sobre que Fernando del Solar habría dejado aparentemente un 50% del departamento para sus hijos y otro 50% para Ana Ferro. Por supuesto, y al final siempre sale la verdad. De hecho, Ingrid Coronado citó su frase preferida, y es que la verdad siempre sale a la luz, por lo que detalló entonces ella tener en su poder las pruebas suficientes para justificar todas sus declaraciones. Y mientras la sepa yo, eso es lo más importante finalmente. Lo cierto del caso es que mucho se ha dicho sobre este polémico departamento donde actualmente se encuentra Ana Ferro. Y entre tantos rumores también se mencionó que Ingrid había permitido que Fernando del Solar y Ana Ferro vivieran allí sin que le pagaran ningún tipo de renta. Sin embargo, sobre esta aseveración, Ingrid Coronado hasta el momento no ha dado ningún tipo de información. Recuerda que esto es Famous Close Up. No te olvides de darle like a este video y suscribirte a nuestro canal para mantenerte informado de todo lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.